Todos tenemos historias familiares que trascienden en el tiempo, contadas de generación en generación para dejar una huella de la existencia de nuestros antepasados, y en gran parte para dejarnos una enseñanza. Esta historia comienza hace mucho tiempo. En aquella época la mayoría de la gente vivía en pequeñas casas, lavaban sus ropas en los ríos y por la noche se reunían a platicar sobre su día. Eran tiempos en donde las personas no se extrañaban de los acontecimientos sin explicación. Había tanto trabajo por hacer y tan poco tiempo que simplemente no podían darse el lujo de buscar un origen o un porqué. Adolfo quedó huérfano desde niño. Uno de sus tíos, llamado Leo de Gario, quien era un acaudalado hacendado de Veracruz, se hizo cargo de él e inmediatamente lo metió a trabajar a sus tierras como cualquier peón. Cualquier desobediencia o error era pagada a golpes. Un día Adolfo estaba trabajando las tierras de su tío Leo de Gario. Era mediodía. A lo lejos vi a un jinete acercarse. Se trataba de su tío Benjamín, hermano de Leo de Gario, piloto aviador que vivía en la capital del país. Montaba un hermoso caballo blanco. El tío vestía ropas muy elegantes. Su tío Benjamín desde el caballo le dijo, Adolfo, has crecido. Ya no eres ese niño escueto que vi hace años. Mi hermano, ¿cómo está? Mi tío Antonio está en la hacienda ahora. En un rato yo voy para allá. Si gusta, puedo ir a verlo. No, mijo. Ya no me da tiempo. Quiero que me hagas el favor de decirle a mi hermano que vine a despedirme, que dejé todo arreglado y que muy pronto sabrá de mí. Está bien, tío. Yo le digo lo que me encargo. El jinete dio media vuelta y se fue galocando hasta volverse una mancha a lo lejos. Adolfo, extrañado por el breve encuentro, terminó su jornada y por la tarde regresó a la hacienda a comer. Al llegar fue directamente a la cocina. Su tío Leo de Gario se sentó con él y le preguntó por sus labores en las tierras. Adolfo le contó el estado de las tierras y recordó al jinete. Tío, fíjese que me encontré a su hermano Benjamín. Fue como a mediodía y venía en un caballo blanco que se veía de buena casta. Mi tío se veía muy elegante. Preguntó por usted y yo le dije que podía ir a verlo a la hacienda, pero él me dijo que no le daba tiempo de ir y me pidió que le diera un recado. Leo de Gario, al escuchar las palabras del joven, cambió su gesto de curiosidad y su mirada se ensombreció. Con un gesto lo interrumpió e hizo que una de las cocineras sacara una botella de aguardiente junto con un vaso. Bebe, mijo. ¿A qué hora dices que lo viste? Adolfo, extrañado por el ofrecimiento, se negó. Creía que después lo golpearía, inventando cualquier pretexto. No era normal que Leo de Gario le ofreciera de manera tan amable su aguardiente. No, gracias, tío. Así estoy bien. ¡Bébelo! Y dime a qué hora lo viste. Adolfo, con miedo, bebió todo el líquido. Lo vi a mediodía. Tomó otro vaso. Y dime el recado que te encargó de decirme. Adolfo bebió aún más preocupado. Sentía que le esperaba una paliza en cualquier momento. Me dijo que ya no tenía tiempo de irlo a ver, que venía a despedirse de usted, que ya había arreglado todo y que usted pronto sabría de él. Toma. Bebe otro vaso. Escuché bien lo que te voy a decir. Antes de que llegaras, me llegó un telegrama de la capital. Decía que mi hermano Benjamín se ve estrellado y murió hoy a mediodía. Y me informaron que debo ir a la capital la próxima semana a ver lo de su testamento. Adolfo sudaba frío. No podía creerlo. Esa noche tuvo fiebre por el susto de haber hablado con un muerto. Gracias por ver el video.